En su objetivo por fortalecer la digitalización de las empresas santandereanas y eliminar las fronteras comerciales, la Cámara de Comercio de Bucaramanga hace alianza con la compañía colombiana ClickPanda para que los empresarios que tengan su matrícula mercantil al día puedan crear sus páginas web pagando sólo 35 mil pesos durante el primer año. Entregaremos un dominio .co o .com.co, alojamiento web con almacenamiento para información, videos, fotos y demás contenido, cinco cuentas de correo electrónico corporativas por un año, bolsa de email marketing, seguridad web y la oportunidad de iniciar su proceso de transformación digital. Los interesados deben ingresar a www.camaradirecta.com slash programa 6, registrarse y desarrollar su propio espacio digital.